La madre naturaleza los concibió para que gocen el flujo constante de recompensas pequeñas pero no frecuentes. Es mejor sufrir todo el dolor en un periodo breve que padecerlo a lo largo de un periodo mayor. Es mejor que te rompas la madre rápido, rápido, para que cambies cabrón si es que ya estás aquí. Pues bueno, vamos a hacer las cosas bien, vamos a cambiarte, vamos a cambiar la forma en la que ves la realidad, vamos a hacer que te vaya bien en la vida, pero tienes que hacer todo lo que te digo. ¿Quieres trascender? ¿Quieres que te abra la mente? ¿Quieres seguir aprendiendo? Pues bueno, lo que tienes que hacer es ver todos los videos que he publicado desde el primero al último y no me saltes ninguno, no me tengas miedo, no me veas con ojos de ignorancia. Tienes que leer todo lo que he escrito, no solo veas el video, también lee lo que he escrito en los comentarios y en las descripciones. Es muy importante que lo hagas al pie de la letra. Comparte con gente que se lo merezca, con gente mierda, déjale en su mierda y que se reproduzcan entre su mierda esos culeros que se van a hacer exterminados. Mijito, si tú quieres cambiar, mijita, si tú quieres cambiar, quieres que te vaya bien, haz lo que te digo, confía en mí. Yo nunca voy a hacer nada para dañarlos. A los buenos no, mijitos, nunca todo lo contrario, quiero que estén bien. No quiero verlos ya en esa pinche rueda de mierda que están todo el tiempo. Hagan eso del primero al último y lean todo lo que escribo. Voy a estar publicando, trataré lo más diario posible, pero tienen que hacer todo lo que les digo. Mis niños, mis niñas, mis pendejitos, mis todos pendejitos hermosos. Por favor, confíen en mí. Esto no es una pinche broma. Cada acción conlleva una reacción a nivel cuántico, mijitos. Todos están conectados con todos, con todos. Por eso mismo, si sigues en tu pinche mierda, mierda te llegará. Y ahorita la mierda se potenciará. Porque ya sabe que estoy aquí y está cagada. Está cagada la puta. Están cagados los putos. Están cagados. Porque les voy a romper la madre, cabrones. Así que tienes que estar conmigo o en mi contra. Tú decides formar parte de mi ejército. Salvar al mundo, salvarlos, salvarse, salvarnos. O ya ni te digo lo demás. Confía en mí.